Tenemos que acabar con los negocios al amparo del poder. Y la reforma energética de Peña Nieto abrió la puerta para unos contratos leoninos a los que está sujeta la CFE y tiene que estar pagándoles a los privados se use o no su energía. Muchos miles de millones de pesos con cargo al erario y por supuesto a nosotras, a nosotros. Otra razón es acabar con esas mafias que ya sabemos, ¿verdad? Esas mafias que hay muchos intereses por allí de negocios y que pretenden robar la soberanía de los países. ¿Qué pasa si no hacemos la aprobación de esta reforma eléctrica? Vamos a acabar como España, que está ya en este momento con las mismas empresas como Iberdrola, está cobrando 10 o 15 veces más la energía eléctrica de lo que se cobra en México. ¿Por qué? Porque ya tienen un monopolio, porque lo pueden hacer, porque ellos solo persiguen fines de lucro. La CFE lo que busca es garantizarnos el derecho humano a todas y a todos a tener energía eléctrica en nuestra casa. Es fundamental que nos ayuden. El pueblo organizado es quien puede arreglar las cosas. Sus legisladores estamos para representarles. Y aquí están mis compañeras, compañeros, diputados, senadoras y senadores, que vamos a aprobar esa reforma. Pero necesitamos que nos ayuden a presionar a la reacción, a los mafiosos, a los diputados y senadores, panistas, priistas.